Así se encuentra actualmente la carretera Coloclan, en donde el personal que elabora en la repavimentación de esta importante arteria, hace tiempo que retiró la cinta asfáltica dejando un camino de terracería. Vía que se ha convertido en un camino lodoso y repleto de baches, lo que ha complicado la entrada y salida para los habitantes de esta zona. La nueva promesa para finalizar esta obra es en diciembre del presente año. No les queda más a todos los habitantes de esta zona que ser muy pacientes debido a que no hay rutas alternas. Continúo informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.